I just need your body, I just need your body Regalá estará muerto, díte cabrón I just need your body, I just need your body Sé que está cabrón verme subir, por el party no son cien mil Mi voz cuesta un billón, no se traten de medir Tu momento ya pasó, como le pasó a Gran Gil Tan mordido como Tyson peleando con Holyfield Está cabrón verme subir, por el party no son cien mil Mi voz cuesta un billón, no se traten de medir Tu momento ya pasó, como le pasó a Gran Gil Tan mordido como Tyson peleando con Holyfield Aquí no hay miedo a morir, aquí no hay miedo a morir Y el que se oponga va a sufrir El que se oponga va a sufrir y el palco se lo va a mundir Nos metemos pa' tu canto disparando, matamos al que está cuadrando Se creían que eran locos, ya el mensaje está llegando Viste el ambe bicho que nosotros no estamos jugando Y el que no quiera morirse que se mueve por Lando Te matamos con la máscara de Donald Trump Llama a tu hermano y le gritamos ¿Qué pasó, cabrón? Yo tengo un trago encima y en el iPhone está tu ubicación No es lo mismo llamando a que le caigamos a tu calle Llegamos pa' atrás con la John Lang ensangrenta Pa' los bandidos plomo y pa' los cantantes bofeta Tenemos la calle roja 27 y en Santu tenemos 500 palos en 3 y 4 y 7 El diablo se me trepa y te prendemos el palo de quienes Pa' quienes fueron atentamente los diablos pa' que sepan Los chotas se mueren bonitos Le matamos a la mamá, al papá, a las primas, a los tíos, a las hermanas y al perrito Y a ti es pa' que te matemos, te reímos atrás y te volvemos a matar Los killeros y los bichos te los tengo a mi lado Yo puedo ser mojo pero lo tuyo ya está hablado Juraste caminar derecho y terminaste virado Mire la libreta de palo y tú estás atachado Varte 500 tiros ya lo puse en la agenda Cabrón yo no canto ni lindo y soy una leyenda Ya yo pase esa etapa de estar fronteando con prendas Estoy viendo equipos de NBA pa' que uno me lo vendan 20 cortes en una casa, 10 palo en otro apartamento Viendo fotos de amigos que perdí Viendo screenshots de enemigos que están muertos ¿Quiénes son los que quieren matar? Mi enemigo oculto Uno hace cabrones pa' que se mueran juntos La 30 en la cintura, el 4-7 en el bulto Y son mis enemigos y mañana son difuntos ¡Barrr! Esta cabrón verme subir, por party no son 100.000 Mi voz cuesta un billón, no se traten de medir Un momento ya pasó, como le pasó a Gran Hill Como el Dio, como Tyson, peleando con Holyfield Aquí no hay miedo a morir Aquí no hay miedo a morir Y el que se oponga va a sufrir El que se oponga va a sufrir y el palco se lo va a mundir I had to bury my best friend And I dedicated this fight, I wasn't gonna fight I dedicated this fight to him I was gonna rip his heart out I'm the best ever I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been There's no one can stop me Links is a conqueror No, I'm Alexander, he's no Alexander I'm the best ever There's never been anybody's reason I'm Sonny, listen, I'm Jack Dempsey There's no one like me I'm from Nairclaw There's no one that can match me My style is impetuous My defense is impregnable And I'm just ferocious I want your heart I'm gonna eat his children Praise be to Allah